¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la primera, segunda y tercera del tono de Sol Mayor Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Ok, muy bien, bueno, antes de comenzar ya decirte bien exactamente pues cuáles son Responderé unas cuantas cosas las cuales ustedes, eh, quiero creer que se imaginan, quiero pensar que no saben Ok, y bueno, primero, primero lo primero, ¿no? Mira, antes de todo, ¿qué es primera, segunda y tercera? Ok, no me envolveré mucho en lo que es como teoría, en lo que es tanto una clase, 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 muy así Ok, ¿por qué? Porque sé que eso como que les enfada un poco, como que se les hace un poco tedioso Ustedes ya quieren ir rápidamente a la práctica, ¿no? Y pues sí, ok, obviamente el Silvio mucho mejor está practicando, vamos a ver pura teoría, no es mejor la práctica Ok, pero bueno, igual son cosas que tenemos que saber en caso de que alguien nos pregunte y pues nos va a agarrar en curva, ¿no? Ok, mira, la primera, segunda y tercera son términos los cuales nos ayudan a referirnos a los acordes de primer grado, quinto grado y cuarto grado Ok, si alguien te pregunta, pues puede responder eso, ¿ok? Y pues vas a ver que te va a resultar bien, ¿por qué? Porque eso es de una manera simplificada Como te digo, no va a salir mucho en teórico ni así Ok, porque puede salir a buscar más en libros y pues todo eso, ¿no? Y pues también eso no les gusta mucho a ustedes, ¿no? Ok, muy bien, pero bueno, ahí te va Una cosa que piensan muchos principiantes, ¿no? Cuando se van a tocar guitarra La primera es Bueno, en mi caso fue así Yo cuando apenas había empezado a tocar guitarra Tocaba mucha música como más tranquila Ok, como de Joan Sebastián No sé Diseñame Quiero Todo lo que te gusta Ok, empecé tocando música así Yo toco la de Segreto de Amor ¿Qué es lo que empecé tocando yo? Que en música así También hay el primer tonto Música así O la de Tatuajes Ok, fue lo que empecé a tocar yo con la guitarra, ¿no? Y lo que me pasó a mí fue que yo decía Yo no quiero apenas tocar primera, segunda y tercera ¿Por qué? Porque no lo ocupo Yo no toco mucha música así como cierreña Ok, lo cual pues yo lo confundía ¿Por qué? Porque Joan Sebastián Su música también más o menos consta de primera, segunda y tercera, ¿no? Pero aparte de que yo tocara eso También tocaba mucha música como estilo rock ¿Ok? ¿A qué me refiero con rock? Pues música acá como de No ponle que en un rock pesado De que sean como que No, ¿verdad? Pero si tocaba música más o menos un rock en español Pues que todos conocemos ¿No? Música ligera Los primeritos Ok, eso pues siempre se toca yo De aquí De música ligera Ok, yo empecé tocando eso Ok, esa ola del Muelle de San Blas ¿Va? Ok, es lo que empecé a tocar yo Luz de día Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ok, ola de la cédula que explota También comencé tocando yo Escucha un poco aquí ese final de la guitarra, ¿no? Pero bueno Ok, mira Entonces lo que me quieran entender Es que yo como tocaba esa música Decía yo Pues si yo toco esta música ¿Para qué quiero la primera, segunda y tercera, no? Ok, pero mira Es muy importante la primera, segunda y tercera ¿Por qué? Porque mira Nunca falta el cumpleaños O la fiesta En la cual nos digan Que tocamos las mañanitas Y no las vamos a saber ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente Para que te des cuenta Que tan importante es la primera, segunda y tercera Las mañanitas llevan pura primera, segunda y tercera Ok, por ejemplo Hacen el cumpleaños No sé Ok, es pura primera, segunda y tercera La, mi, siete y re Ok, lo puedes tocar en sol Y es lo mismo Pura primera, segunda y tercera Ok Y eso es lo que dicen los principiantes ¿No? Yo para qué quiero primera, segunda y tercera Si no toco música de ranchera No toco música norteña Cuando mucho toco Joan Sebastián Pero pues también no conste Pura primera, segunda y tercera ¿No? Pero créeme que es muy importante Ok, es muy importante Y no lo eches de menos Ok No lo eches de menos Aunque no lo toques Aunque no lo uses Pues de perdida hay que conocerlo ¿No? Y hay que tener más o menos el conocimiento De qué es Ok, de qué es Ok Pero pues bueno Ok, muy bien Aún así Cualquiera si quieren que les platique más Así sobre ese tipo de cosas Me lo pueden dejar aquí en los comentarios Para hacer más videos Así ¿No? Esto lleva un rasgado en especial Lleva un rasgado Que tienen que ser las fuerzas Mira Eh, sí Y no Ok ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿A qué me refiero con sí? Pues que la primera, segunda y tercera Es más música norteña Es más música ranchera Como Vicente Fernández Como Joan Sebastián También No todas de Joan Sebastián Pero sí Una que otra Sí es pura primera, segunda y tercera O si no Primera, segunda y tercera Y también unos tonos extras ¿No? Pero pues sí lleva Primera, segunda y tercera ¿No? Y como te digo Primera, segunda y tercera No es para música Del regional ¿Ok? Del regional Y pues el regional Que es pues el El ritmo más rancherito ¿No? Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ok Ese es el rasgueo Que llevaría la canción Ya entre todo eso Puedes variar con el rasgueo Le puedes dar un poco más rápido Y le puedes dar un poco más Más despacio Más lento ¿Ok? Como te acomodes tú Para practicar ¿Qué rasgueo debes de usar para practicar? Ok Para practicar Puedes usar el rasgueo que tú quieras Ok No es algo como que influya De que estás tocando así Ok No, ¿por qué? Porque nada más estamos practicando ¿No? Nada más que a la hora que toques la canción Pues ahora sí hay que meterle el rasgueo Pues el mero mero ¿No? Te doy aquí unos cuantos rasgueos para practicar El primero es un rasgueo lento El ranchero ¿Cuál sería este? Ok Es el primer rasgueo que puedes hacer Y el sol Ojo Chécate lo que hacemos Hacemos sexta Abajo Quinta Abajo Sexta Abajo Quinta Abajo Ok En re para hacer ese rasgueo Será cuarta Abajo Quinta Abajo Cuarta Abajo Quinta Abajo En el tono de do Será quinta Abajo Y ojo Acá levantamos el anular Hacemos sexta Abajo Quinta Abajo Sexta Abajo Quinta Abajo Sexta Abajo Ok Es un rasgueo que puedes hacer Para los principiantes Hay otro un poco más rapidón El cual es Bajeo Y dos abajo Ok Por ejemplo en sol Sexta Abajo Abajo Ok así Quinta Dos Abajo Sexta Dos Abajo Quinta Dos Abajo En re Cuarta Dos Abajo Quinta Dos Abajo Cuarta Dos Abajo Quinta Dos Abajo En do Abajo Levantamos el anular Quinta Dos Abajo Sexta Dos Abajo Quinta Dos Abajo Sexta Dos Abajo No recuerdes Que Le recuerda Perdón Recuerda que hay que estar levantando el dedo anular ¿No? Pum Pam Pam Pum Pam Pam Ok Ese era el otro Y otro rasguello que podrías hacer El cual yo no es tan ranchero Pero probablemente un rasguello medio mariachi Para que vayas a ir practicando acá el movimiento con la mano de una vez ¿No? Así matamos dos pájaros de un tiro ¿No? Como dicen acá ¿Ok? Y pues sería así Y de ahí te regresas a sol Y así puedes ir practicando el rasguello Será en sol Todas las cuerdas de la sexta cuerda hasta la primera Y es abajo Arriba Muteamos Abajo Arriba Muteamos Abajo Ok así Todas En el tono de re Desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok Abajo Arriba Muteamos Abajo Arriba Muteamos Abajo Ok En do Desde la quinta cuerda hasta la primera Y aquí Tenemos que alternar con el do anular Que ya se queda acomodado el do así Ok y va Abajo Arriba Muteamos Abajo Arriba Muteamos Abajo Y eso es el otro rasgueo que le puedes meter ahí ¿Ok? Y ahí te sigue repitiendo otra vez el círculo Ok Como pudiste ver está muy muy sencillo Referente Le puedes meter un rasgueo Rockero Un rasgueo así Se lo puedes meter para practicar Ok Claro que se puede Por ejemplo un rasgueo De rock Algo más acá Se puede Ok Más te recomiendo que practiques más lo ranchero ¿Por qué? Porque la primera Segunda y tercera Se utiliza más en el ámbito regional En el ámbito ranchero En el ámbito más mexicano No más acá Ok Pero pues también no se da más Tal vez también de repente Ahí con medio rock Medio acá Medio distinto Y vas a ver que va a sonar bien Hasta con reggae le puedes dar Y va a sonar bien Nada es para practicar un poco Espero el video te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy muy importante Si fue así por favor No olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para más videos ¿No? Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos Y gracias Gracias